Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le das, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Viva la energía, viva la energía, viva la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Viva la energía, viva la energía. Arrancamos con, ay Dios mío, mira, vamos a poner ahora mismo bien claro la duda que tenía ayer Gabriela Meló. Comentábamos sobre el cumpleaños de Carolina Aquino, que hubo extremas que no estaban ahí. Y como ella había mencionado que en ese lugar estaban las personas importantes para ella, ¿verdad? Entonces, aquí Gabriela tenía la duda de qué pasó con las demás. Pues las chicas se han unido por una causa muy linda y están regalando mochilas. Yo creo que ellas hacen eso, ellas han hecho eso anteriormente. Sí, sí. Como que se unen para regalar mochilas en una sola empobrecida y van todas. Y ahí estaban las extremas, mi amor. Por ahí pudimos ver a Carolina Aquino, a Nayoni Reyes, a Sandra Veracol y a nuestra Yubel, que es Peralta también. Muy amadas y queridas las cuatro. Sí, pero ¿por qué Sandra no estaba en el cumpleaños de Carolina? Mi amor, ¿por qué no pudo ir? Claro que pudo, claro que pudo. Tenía algo más. Es que el hecho de que estén donando mochilas no quiere decir que sean sus mejores. ¡Oh! Lo hacen a nombre de las extremas. Ay, pero también estaban Nelly o no. Y Jenny Blanco. No estaban. No estaban. Entonces no estaban todas. Si Carolina va a estar, no va a estar Jenny. Recuerda que hay una cosita, supuestamente, entre Jenny y Carolina. Sí, pero en el caso de Sandra me sorprende que no esté, porque cada vez que Amelia rafaguea a Carolina, Sandra es el abogado de Carolina desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no estaba en el cumpleaños? Llama a Sandra que tú tienes el número. Pero vean acá, ¿era en el cumpleaños de quién? De Carolina. Pero yo tenía entendido que esta era una actividad. Sí, una actividad. Esta es una actividad. Sí, pero ¿por qué no? Que no tiene que ver con el cumpleaños de Carolina. Pero por eso, si tú eres mi amigo, tienes que estar primero en mi cumpleaños y después en la actividad. Ella lo dividió muy bien. Fíjate que en el cumpleaños, por ejemplo, de Carolina solamente estaba ahí quién. Isaura. Isaura. No, Nayoni de extremo. Y Nayoni. Más nadie. Hombre, sí, Harry y Alex Macías. No, ¿qué pasa? Es verdad. Bueno, votaba a Harry y a Alex Macías también. No, pero yo no. No, loco. Se odian, se odian entonces. ¿Quién? Carolina y Sandra. No, no, no. No para nada, no creo, no creo. Hay en dos lugares que tienen que estar mis amigos. Si es en mi cumpleaños o cuando una persona pierde la vida alrededor de uno. Y Sandra siempre ha defendido a Carolina. Sí. Siempre la ha defendido, siempre. Debió de estar ahí. Pero. Ahí hay problema. Ok, en el caso de Yuvelkis, que yo no la vi en el cumpleaños de Carolina. No, no estaba. Yuvelkis posteó una fotografía felicitando a su amiga, a su Barbie. Sí, porque a veces uno no puede ir a una actividad, uno tiene compromiso. Porque, señor, pero díganme, claro. No estamos, no estamos. Oye, me está bien que uno es político. Porque después dicen por eso que. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Pero hay actividades en las que uno no puede ir. Exacto. Que de ti nunca se va a decir eso. Nunca se va a decir eso de ti. ¿Por qué? Tú no lo repites ni en tu casa. No hay forma. Ah, ¿dónde estás? Estás grabando politicamente. Lo que pasa es por eso, eso me dice. A mí me preguntó. Eso me dice la llave ya. tú hoy también vas a grabar poliquiteando 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 tú nomás estás poliquiteando pero me intriga ¿cuántos años tiene Carly? ¿cuántos años cumplió? yo no sé, ¿cuarenta y cuatro? no, treinta y algo creo que treinta y ocho años pero treinta y ocho tiene Penny linda ¿cómo vas a cumplir treinta y ocho años? no, Penny es más joven que yo muchacho ¿de dónde? tengo treinta y cuatro años cumplidos pero en la capital bueno, como tú quieras ¿cómo? ¿cómo treinta y ocho? treinta y ocho tienes tú treinta y cinco años pero en la sol oriental aquí somos totigueritos nací en el ochenta y nueve niño con nosotros tú nos vas a encontrar pero no me quito la edad somos totigueritos yo tampoco me quito la edad este es el programa de los menores no, Manolo papá, cuando estemos hablando de edad los mayas te van a venir a buscar los mayas los mosquitos van a venir los mosquitos mayas a picarme su maya su maya ¿qué más tenemos? señores tecachi 69 ¿qué pasó? esto es rápido, ¿no? claro que guardando luto no, no, no ¿qué luto ni luto? ¿qué estómago? tiene su nueva novia tiene esa rubia ajá, pero ya se ve bien por eso que digo tiene su nueva novia se ve mejor que ella ya ya salió en el video musical y también es la única persona que él sigue en sus redes sociales no, pero si quise es por despecho despecho una rubia no, es por deseo ahora las rubias no son por despecho no, no, no las rubias por su dinero ¿oye? ¿por qué? por su dinero por el despecho pero el despecho ¿cómo que las rubias son por su dinero? por su dinero cuando ya le hice de un tinte él va a buscar una morena no, no ponga una peluca no, porque ya lo que hace es que se cambia de peluca en un día ella puede tener tres colores de pelo rojo, negro y rubio ¿por qué lo hacen tan fácil? muchísima peluca dijo Jailín el otro día ayer mi hermana por fin rompió el silencio rompió el silencio silencio que no me dio a mí ¿por qué dame ese silencio a mí? y yo lo rompo aquí no, ella lo tiene en sus redes en sus historias se lo dio a ella misma a ella misma wow y el algoritmo de nosotros de tu hermano ¿por qué no me trataste esa información? ¿de tu manito? a tu hermanito pero igual está bien te quiero su hermanito va chiquito adelante veamos las declaraciones de Larimar la ex marciana muchos de ustedes me han escuchado decir lo que me siguen hace mucho tiempo que la narrativa no se le deja a los malos ni a los malintencionados porque ellos hacen de la narrativa lo que le da la gana y se inventan historias que perduran en el tiempo que no tienen nada que ver con la realidad y yo no voy a permitir que hagan eso con mi verdad nunca siempre y cuando yo pueda defenderla así que hablemos de esto rápido así que decido como decimos nosotros matar el gallo en la funda y romper esta narrativa completamente alejada de la realidad porque no quiero no voy a permitir que algo que fue muy bonito lo destruyan por views o porque simplemente no hay contenido y estamos arrastrando cosas como arrastramos a un calvo por los pelos y ojo con esto no critico las páginas de farándula ni los programas de farándula porque están haciendo su trabajo su trabajo es hablar de lo que está sonando y es lo que es pero muchas veces al hacer su trabajo hacen muchísimo daño y tergiversan la verdad de una forma tan no sé tan perfectamente hecho que pues la gente la consume como si fuese una verdad total y no lo es entonces nada empezar por el principio verdad Víctor y yo lo que usted marciano estábamos en una relación hace meses hace meses de hecho uno de los videos que salieron es un video de hace dos meses y pico en Punta Cana lo que pasa es que la gente no relacionó que no eran el mismo día y es una relación que fue muy bonita pero que no soportó la distancia como muchos saben Víctor vive en los Estados Unidos específicamente en Chicago así que esa relación se terminó por la distancia cuando vinieron a salir los videos lo cual a nosotros realmente nos chocó muchísimo ya esa relación tenía unas tres semanas que se había acabado así que nosotros en ese momento no vimos la necesidad de salir a confirmar ni a negar nada porque era algo muy nuestro y no no sentíamos muy largo ese live muy largo muy largo yo haciendo una vaina anoche Larry Mal por favor ven y yo espérate que estoy viendo una declaración ven me buscaste un lío a un live más corto uno con una tarima ya a subir a tocar y tú estás viendo a Larry Mal espérate espérate pero hay un tema Manolo no pero perdón antes de pasar es de Larry Mal o otro tema otro tema perdón antes de eso es bueno entonces aclararle a la gente que algunas no lo saben Larry Mal pues confiesa que realmente ella en tiempos pasados tuvo una relación con Marciano en el momento de ese video pero que ese video dice ella tiene como que ya tiene un tiempo como tres semanas que hace más de tres semanas que ellos terminaron la relación por un asunto de distancia nosotros lo dijimos aquí cuando la llamamos a ella por teléfono para hablar del supuesto embarazo ella ahí mismo lo dijo ellos tenían días de haber terminado y que ellos salían normal a la calle que era que la gente no se había dado cuenta o no quería difundirlo porque que nunca se escondieron fueron a conciertos estaban en Punta Cana en discoteca y todo ella dijo que le ponía una máscara pero que no era no porque le tenían una máscara por Marciano Marciano ella lo que dijo fue que él es muy bueno y que la relación terminó por la distancia que él vive en Chicago sí sí y vive viajando porque entonces para qué se metieron entonces para probar para probar de dónde si él vivía allá todo el tiempo bueno si le iba mejor ella se iba para Chicago él venía para acá nadie sabe exacto no hubo motivación suficiente exacto adelante señores hay un temita que es nuevo en las redes sociales y es entre Yapor y Isaura Taveras ay qué feo que es sí hay como un echabaineo de quién consiguió la invitación a Isaura Taveras para ir a la segunda toma de posición de nuestro excelentísimo presidente el mejor presidente de todos los tiempos entonces Yapor sube sus fotos como siempre con el echabaineo que la caracteriza con su invitación para que vean que ella la invitaron con nombre y todo entonces un programa de farándula no voy a mencionar el nombre llama a Yapor para preguntarle que quién le consiguió la invitación a Isaura porque ella no subió en ningún momento esa foto entonces se presume según las redes que Isaura cómo se dice cuando tú buscas una invitación que no te hacen que la joció joció su invitación Isaura respondió ya ¿qué dijo Isaura? Isaura respondió y dijo que qué mal que una persona como Yapor esté diciendo eso que seguro no fue por ella sino por su esposo que le llegó la invitación pero la invitación de Karen ah pero espérate que fue a Rebe entonces en el caso de Karen entonces ella está diciendo que no fue a Karen tampoco que le llegó directo sino que a Karen fue heredada que es una realidad y decirle a nuestra amiga Karen Yapor que se le aprecia mucho dijo Isaura por el tiempo que Isaura tiene en los medios estable tiene más acercamiento a este gobierno que cualquier pelotero de la República Dominicana a nivel de eventos ella como marca y como figura también entonces Karen discúlpame pero ahí se te peló el billet ponemos el cortecito de Isaura por favor lo merece adelante lo merece vamos a escucharlo ese color no pasa nada yo hubiese hecho lo mismo eso es inteligencia artificial mi amor esa no es mi amiga Karen Yapor y dudo mucho que un comentario desde el desconocimiento lleno de ignorancia de los temas oficiales y de estado venga de mi Karen nuestra Karen la Karen del país machi tiene que ser también muy duro ser invitada por tu trabajo y ser invitada porque eres la esposa de él me dejó más seca que las fotos virales del alfa fueron la de Larry Marfiallo mi amor que desmontó a Marciano en un, dos, tres tiempos y yo quedé así ¡ah! estupefacta le quito el chip le quito el chip a Marciano pero lo que si tenemos aquí bien no chévere ahí lo escuchamos y como par lamento de verdad de corazón lamento tener que es una pena pero son cosas que pasan a veces en la vida lamento coincidir con Edward me avergüenza coincidir con declaraciones de Edward de chorreadito con un tipo que quiere con un mojadito tiene que coincidir en una declaración pero le queda bien su chorrea es duro es duro y el del mojadito no porque mi estilo perdón mi estilo no tiene que ver nada con mi pensamiento porque Albert Einstein no parecía lo que él era por dentro bájate duro ay que lindo oye la comparación que te hace es un atrevido con Albert Einstein es un atrevido un frec un atrevidísimo y también tienes que darme la razón sigue Manolo que fuerte que sucede voy para tres meses que me importa en función de que lamentablemente hay que reconocer que la pegó Edward cuando dijo que Isabel hace tiempo tiene una tradición una trayectoria además que tiene una trayectoria ya como comunicadora con estamentos de poder y es una muy buena relaciones es amiga personal de Hipólito Mejía del expresidente ¿me entiendes? o sea es una figura y tuvo afinidad política y fue apirante a diputada también por el PRD mucho más en el caso de Karen ojo microbio Karen no fue a la toma de posesión Karen no estuvo en lo absoluto en la toma de posesión porque ella estaba cambiando de ropa Karen fue a la fiesta que se celebró no ella fue a las dos espérate ella fue al cóctel un día antes que no fue el marido el marido fue a la toma y ella en la noche fue a la fiesta como invitada como compañera de su esposo la invitación fue para su esposo para la toma de posesión a donde ella no fue invitada muy bien eso está bien no ella fue invitada yo no sé pero ella subió la invitación según nuestro invitado aquí que tuvimos nosotros aquí el jueves el invitado dijo el viernes fue el viernes el invitado ¿verdad? sí, sí, claro él dijo que la invitación era válida para una sola persona decía el nombre de ella la invitación no, ella lo tapó con las manos lo increíble del caso Karen se va a perder eso pero ¿la toma de posesión? no no podía ir tú sabes que que increíble pero a ninguno de nosotros lo invitamos no te invitaron porque está más cerca a mí me llamaron a nosotros nos llamaron para preguntarnos que si nos habían invitado y supuestamente pensábamos pero al final no sé no, no, no y en mi caso si no me invitaron yo estoy tranquilo no hay problema con eso tú lo que tienes problemas con lo que puedas si se le desvuelve si se rota quiere que está tranquilo sí, estoy tranquilo pero que tienes que estar tranquilo no, pues tú vas a intranquilizar el país oye, yo estoy tranquilo ¿quieres que estar tranquilo? digo, yo puedo decir algo que no pueden intranquilizar el país pero intranquilizar el programa ¿eh? sí, sí sí, lo dilo sí, puedes decir algo que intranquiliza el programa acuérdate de ahora no vuelves no vuelves yo lo diga así que sabemos que no lo queremos pero no lo diga así no me espera que déle palo chorreaito usted ha ganado el corazón de cada uno de nosotros muchas gracias señores usted es el mío la real viral pero den algo ¿quién es la real viral? Jailene no su mother su madre la vieja champola la champola la champola ¿qué otra muchachita? jovencita también es de la edad de ustedes no, de nosotros no 40 años no, ya no tiene 40 ¿a dónde? yo tengo entendido que tiene 40 38 o 39 algo así la mamá de Jailene y de Mami King Wanda tiene 41 años va a cumplir 41 años Eduardo sabe es lo mismo 39 años a mí me dijeron yo tengo información que 42 años tiene Mami King porque Mami King es mayor que la mamá ella nació primero cuidado no se sabe cómo no, cuidado ese es mi cuñada Mami King Mami King es mi cuñada ¿cómo tu cuñada? es la novia de Mariachi que es mi hermana que es estómago Mariachi que es mi hermano son dos estómagos los dos no, no, no por favor mi respeto y cariño para ambos Mariachi es mi hermano de siempre y el mío también una de las personas más leales que hay, más chévere más leales y amigos siempre de los amigos lo es Mariachi y con más demanda también en todas circunstancias Mariachi demuestra ser un amigo leal ese es leal bueno decir que nuestra amiga Wanda ya está en el ruedo artístico lamentablemente lamentablemente igual que la madre de Dillon Baby ahí sí está grabando video nuevo lamentablemente la mamá de Dillon uno no puede ponerle cizañas a las personas cuando tienen un sueño de música y demás pero tú se la pusiste al principio perdón te voy a hacer una pregunta para tumbarte tu cizaña quién es más de talenta la mamá de Jailene o la de Dillon las dos la de Dillon ay por qué esa mujer bueno yo pude ver un cortecito del video de la mamá de las chicas y el video se ve mejor producido el de Wanda el otro de la señora no porque es una cuestión de dinero no se ve no se ve no se ve bien producido para nada que hay menos presupuesto Wanda acuérdate que se hizo una lipo y puede pagar pero yo siento yo siento que en el caso de Doña Wanda ay qué risa Doña Wanda Doña Wanda mi respeto para Doña Wanda que tiene un novio jovencito también o como debe ser off call off call y que tú querías Pamela mira entonces lo que iba a decir es que en el caso de la Real Viral que la Doña ella yo siento que en el tema que yo escuché está como mejor producido ¿de quién? de la champola que es de la de la de ¿cómo se llama la mamá de Dillon Baby? ¿cuál es el nombre artístico? se llama así yo creo que así la mamá de Dillon ¿es su nombre? ¿es el nombre de Dillon? es igual que el hermano de Boca de Piano que ese es su nombre no él se llama Samuel el hermano de Boca de Piano el hermano de Boca de Piano ese es su apellido ese es su nombre el hermano de Boca de Piano le entregaron un cheque me lo enseñó un día no mira fue de maldad que me lo hicieron págese a el hermano de Boca de Piano 36 mil pesos por 15 actividades ¡no! pero fue el que me lo enseñó en la bomba y dice telemicro me dijo ¿cómo va a ser? ya pues tú también bueno lo importante es que el cheque llegue no importa no lo cambian no lo cambian al portador te lo cambian pero no a nombre de el hermano de Boca de Piano no te lo cambian el cheque ¿tú te estás burlando de eso tú? no 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 digo el cheque del cheque del jamán me burlo del cheque lamentablemente esta es la sociedad donde estamos encaminados la madre de Mamikín y de Yailín es artista no no se la menciona no se la menciona dice que lo publicaron en el Gord y la Flaca el video de la de la champola sí que por cierto ahí veo pero para burlarse no sean tontos útiles atiendan esto vamos a ver que algunos sirvieron de tontos útiles sube un dice que un video que sube esta niña de Yailín de un edificio así comenten señores es una promoción haciéndole promo a una constructora es una promoción es una promoción es un video de la que se yo que de la promoción es una promoción que Yailín compró una torre de una vez y subieron el usuario de la exacto promoción gratis la república dominicana necesita por lo menos 100 pandemias de corrido para ver si se limpia el país de verdad por lo menos 100 pandemias de corrido nuevo nombre de chorrito chorrito no habla así no habla así mi chorrito de que llegó el agua no lo que es un chorrito hasta mañana